¿Perdón? ¿De qué me tengo que enterar? Hay mucho que yo no te dije sobre mí. ¿Me pueden decir de qué están hablando? Mecha te va a contar ahora. ¿Sí? Yo cualquier cosa estoy en el departamento. ¿Qué pasa, Mecha? Que hay una parte de mi vida que yo decidí sepultar el día que yo te conocí. Bueno, ustedcita o sanador para mi sobrino. ¿Se fue? Sí, se fue, mamá. ¿Pero qué? ¿Se sentía mal? Eh... ¿Pasó algo, chicos? Vamos a la habitación, por favor. Sí. ¿Qué es lo que me tenés que contar de Alex? Voy a hablarte de mí. Recién me dijiste que sepultaste una parte de tu vida, ¿no? ¿Cuándo me conociste a mí? Fue así. Ese día que... ...que te conocí... ...sentí que renací. Que... ...yo me convertí en otra mujer. No entiendo. Que mi vida era... ...era muy diferente antes de... ...de encontrarte en esa ruta. Que yo... ...era otra persona. ¿Y a qué te referís? A eso. Que era otra persona. Que tenía otro nombre. Que me llamó Lisa. ¿Cómo es que te llamás Lisa? Ese fue el nombre que me pusieron mis papás. Con ese nombre yo lo conocí... ...a Alex. Y... ...no tuvimos solamente... ...un romance con él. ¿Ah, no? Éramos socios. ¿En qué? ¿Qué robábamos? Que yo era... ...ladrona. Era estafadora. Decime que me estás jodiendo. No, me crié en la calle. Y... ...mis tías... ...existieron, sí. Yo te conté de mis tías que... ...ellas... ...pero no me ponían ningún límite. Ellas... ...no... ...no me cuidaban como... ...como nosotros cuidamos a... ...a nuestros hijos y... ...y para mí robar era... ...era algo... ...era algo natural. Como... ...como... ...como Teo juega... ...a la play. Ese día que vos me... ...me encontraste... ...en la ruta yo venía de hacer un... ...un trabajo con... ...con Alex. Algo que... ...que salió mal. ¿Vos lo estabas... ...esperando a Alex en la ruta? Decime que es mentira. ¿Quién sos? Soy Pensa. Soy tu mujer. No, no... Yo también fui Elise. Vos me rescataste de toda esa mierda... ...en la que yo estaba metida. Me estuviste engañado... ...todo este tiempo. ¿Vos me querés decir que...? No, yo creí que estaba... ...que estaba cuidándote a vos. Que lo estaba cuidando a los chicos. ¿Entendés? Pero hice todo mal. Me equivoqué. Hice todo mal. ¿Vos robabas con Alex Mayorga? Fue antes... ...antes... ...antes de conocerte a vos. Vos me rescataste a mí de eso. No. ¿Sí? No, yo no te rescaté. Vos me rescataste a mí de eso. No, vos... ...me usaste a mí. No. Vos me mentiste todo este tiempo. Me engañaste. No. Ni siquiera me diste la posibilidad de... ...de saber cómo eran las cosas. Convertiste a mi vida en... ...en una gran mentira. No. Yo era chica. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Estaba perseguida. No sabía qué hacer. Yo no te lo quise ocultar. Yo nunca te quise estafar a vos. Jamás te quise estafar a vos. Pero lo hiciste. No, no. Yo quería... ...quiría proyectar mi vida con vos. Vos me diste los mejores años de mi vida a mí. ¿Vos me mentiste? No, yo te amo. Te juro que... No, no, no. Déjame. Vos no me amás. No, vos no me amás. Vos no me amaste en tu puta vida. 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 ¿Pasó algo? ¿Querés que te ayude? No, 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 no necesito que me ayude. No, está todo bien. Fer, necesito que me escuches. Necesito explicártelo. Yo quiero contarte cómo fue que... ¿Me podés escuchar? ¿Te estoy escuchando? No, mirame, por favor. Necesito que me prestes atención. Bueno, te estoy prestando atención. Esto fue un laburo. Un laburo que llegó en un momento de mi vida que... No tenía un mango. No tenía un mango, partí a la mitad. Y la propuesta... La propuesta era buenísima. Imaginate. Tener una casa. Tener un sueldo y estar actuando las 24 horas. Me pareció genial. No tenía otra cosa. A mí me convocó Ramón. Ramón es director de teatro. Y nos conocía a todos y armó este grupo. Era interpretar el rol que marcaba Alex. Pero yo a Alex no lo conocía. No tenía idea de cuál era su plan. ¿Me estás diciendo lo mismo que me dijo Luca? ¿Tu hijo? ¿Tu hijo es tu hijo? No, en serio. No entiendo. Son un elenco. No son una familia. No, éramos un elenco. Somos una familia. ¿Una familia? Sí. ¿Una familia es otra cosa, Ivana? ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es tu familia? Sí, es otra cosa. No, tu familia de verdad. ¿Quién es tu familia de verdad? Los Mallorca. No, y tu familia de verdad. Es una familia inventada. Es un elenco. Esta es mi familia. Está bien. No, no, no es tu familia. No entiendo. ¿Cómo que es tu familia? No es tu familia, Ivana. No me vuelvan loco, por favor. No es tu familia. Valeria, se convirtió en una familia. Dejamos de actuar. Se nos escapó de las manos, ¿entendés? Se nos escapó. No entiendo, la verdad. Yo no, no, ¿qué? Cuando yo llegué al barrio, no tenía nada. No tenía sueños. No podía trabajar de nada. Te tengo a vos. Decime que no te perdí. Dame una oportunidad. Me equivocé, pero porque estaba desesperada. Te juro que soy esto. Soy esto. No sé, ¿qué se supone que te tengo que perdonar? No sé cómo actuar en este momento. La verdad, no entiendo hasta dónde fueron capaces de llegar con una afición. No lo entiendo. Y la única oportunidad que te puedo dar es que agarres a tu familia y desaparezcan, ¿saben? Porque si no, los tengo que denunciar. Y si no, los denuncio es por lo que siento por vos. Pero no me pidas más. ¿No? Juana. Juana. ¿Te llamas Juana? Me cagaste la vida. Me tuviste engañado todo este tiempo. No podés sentir eso porque todo lo que construimos es de verdad. ¿Entendés? Todo fue de verdad. Pero no seas cínica. No me diste la oportunidad de saber cómo eran las cosas. Si no, yo no hubiera llegado hasta acá. ¿Qué me estás diciendo, mecha? No podés arrepentirte de la vida que tuvimos, ¿eh? De los hermosos hijos que tenemos. Yo no me arrepiento de los chicos. Soy lo más lindo que tenemos en la vida. Que tengo en la vida. Sino que somos víctimas de dos perversos. No solamente nosotros, sino nuestros amigos. Hasta los propios Mayorga. Familia Mayorga no existe. Los contrató Alex para hacer una fachada. No existe la familia Mayorga. No lo entiendo. Claro, eran todos impostores. Por eso tenían esa relación tan rara entre ellos. No, no. Pero cómo no me di cuenta. Perdóname, yo te juro que te quise proteger. Siempre, siempre te quise proteger. Siempre te quise proteger. ¿Qué pasa? ¿Qué están gritando? No pasa nada, hija. No pasa nada. Agarrá tus cosas y nos vamos ya mismo de acá. ¿Ok? No, chicos. ¿A dónde nos vamos a ir, papá? Si vienen a dormir conmigo, hija, no pasa nada. ¿Ok? Agarrá las cosas de Juanita, prepará todo y nos vamos de acá. Andá, hija. Andá. Te lo pido, por favor. Andá, hija. No mezcles a los chicos en todo esto. No tiene nada que ver. No lo compliquen. Teo. No. Teo, agarrá tus cosas. Todo en la ropa, lo del colegio y nos vamos. Teo, ¿me estás escuchando? ¿Qué pasa ahora, papá? No pasa nada, Teo. Mamá necesita estar sola. Tienes que pensar y nosotros nos vamos a casa. Dale, andá. Andá, Teo, andá. Andá, te lo pido. Por favor, trae todas tus cosas, Teo. No me alejes de los chicos, te lo pido, por favor. Vos te alejaste sola. Vos nos dejaste hace mucho tiempo. Bajá las patas de la mesa ratonera. No, estoy cómodo. No está. Bajá las patas de la mesa, Alex. Dale. ¿Son todos los reyes de la honestidad y la dignidad ahora? Sí, por supuesto, somos buena gente. Ay, por favor. Y también fuimos engañados por Alex y por este chino malandra. Mirá si por culpa tuya ahora nos vienen a buscar a nosotros también, la policía. Aparte, vos te crees mil y no sé, a vos te aviso que también te cagó Alex, ¿eh? Acá el único que nos la cuenta es Alex y nadie lo llora. Porque ya lo lloramos antes. Nosotros antes pensamos que ya se había muerto. Antes nos preocupamos, antes lo lloramos. Ahora, bueno, basta, prescribió, ya está. Ya está nada. Yo voy a averiguar cómo fueron las últimas horas de Alex acá. Si quieres yo se lo cuento porque la policía lo dijo perfectamente. Fue tirado en una zanja con la cara bollada, el pelo desaleñado, lo que debe haber sufrido. Por favor, basta. ¿Qué va a averiguar usted? ¿Qué, James Bond? Vamos, chicos, vamos, vamos. Tienen todo, no se olvidan de nada. Nos hablamos. Ayudale a tu hermana a cargar las cosas. Dale, hijo. Abrime, tío. Andá poniendo las cosas en el auto, por favor. Ya, mami. Ya, mami. No, 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 no. Yo no tengo ninguna duda. Pauli me dijo que ese hijo es mío. No tengo ninguna duda. ¿Se terminó? No necesito pruebas. Escúchame. Bueno, después lo hacemos. Estoy hablando. ¿Para vinagre o acheto? ¿Papá? Estoy hablando de algo importante. Quiero que me escuchen. Bueno, para escuchar pavada es preferible no escuchar. Ah, bueno, perdóname que ustedes son las dueñas de la razón. Lo que pasa es que ustedes dos nunca quisieron a Pauli. Por eso, por eso me hacen la vida imposible. Por eso es. Yo te pido algo. Mejor come dentro de un ratito. Cuando me dé la comida, come y callate. Si no hablas. Escúchame, no estoy hablando de más. ¿Está bien? No estoy hablando de más. Tomi es mi hijo y yo como el padre pienso darle todo. ¿Te das cuenta, Fabi? ¿Te das cuenta que sos un panfilo? No, bueno. Si vamos a llevar los insultos a ese nivel, vamos a llevar los insultos a ese nivel. Marbota. No, disculpa. ¿Está bien, marbota? Disculpa, no empecemos. Pido perdón, pido perdón. Olvidate de panfilo. Boludo. Quedate con boludo. Todo bien con boludo. Sos un boludo. Sos un boludo. ¿No te das cuenta que ella se aprovecha? Se aprovechó de vos siempre, Fabi. ¿Por qué no nos escuchás? Escuchala, Gele. Nosotras somos tus hermanas y te amamos. Y que todo el mundo te trate de boludo porque sos boludo es una cosa. Pero a nosotras no, ¿eh? Porque a nosotras no somos boludas. No somos, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que yo no entiendo, o sea, ¿por qué Pauli me haría esto a mí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Sabés por qué es esto? Porque mamá le daba con la pezonera, la teta. Y se fueron de viaje, los destetó y ahora se le está revolcando en el cementerio. ¿Te perdás cómo lloraba, Fabito? ¿Cómo lloraba? Y dejala que se revuelque. Dejala que se revuelque. No la metas a mamá en esto. ¿Cómo puede ser que no entiendan? Movil con ella al final que es la única persona que me escucha, que me entiende, que la mira a los ojos y me mira y... Anda, anda con Pauli que ya te vas a volver cuando te cansas del delivery. Yo el delivery me gusta mucho porque podés ver lo que quieras. Bueno, en septiembre llega tarde a todos lados. ¿Qué querés? Hasta lo del embarazo de Mimi. Déjalo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Mimi está embarazada? ¿Eh? ¿No ves que sos estómago resfriado? No, pero... Puedes alimentar igual, Helen, por favor. Igual quédate tranquilo porque el guachín no es tuyo. No digo eso. No es mío. Parece que no, no, no. ¿Vos qué te pensás? ¿Que sos un semental que va esparciendo polen y germinando mujeres por todos lados? Igual ponete contento porque no daba que nos hicieras tías de mellizos de dos mujeres distintas. No daba, Fabi. No, 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 no es eso. Yo pensé que era el único hombre en la vida de Mimi. No seas malo, pobrecito. Che, pobre bueno, mi amor. ¿Por qué que no? ¡Qué tridíos! ¡Para! Bueno, mi amor, es lógico que te... ¡Bueno, qué querés! Bueno, che, tenés un poco de piedad. No es una boluda, pero es buena gente. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Al medio. Gracias. ¿Qué pasó? Hola, mi amor, ¿qué pasa? Le conté todo a Rafael. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! Hola. ¡Hola, tío! ¿Cómo va, cabezón? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Hola, primo. Hola, precioso. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Joder, casi se perro. ¿Cómo va? ¿Era gordita no me va? A partir de hoy los chicos se van a quedar acá con nosotros. Muy bien. Me parece bárbaro. Sí. Me parece bárbaro. ¿Vos te vas ahora? No, yo estoy haciendo un par de cosas, sí. Bueno. ¿Por qué no van subiendo y se acomodan ahí en el bolso? No, yo duermo en el sillón. Dejá, dejá esto, yo después te lo subo. No, dejá, dejá con la nena, hija. Duermo en el sillón, ¿eh? No, 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 vos no vas a dormir. Vos dormís en una cama. Está el aire prendido. Bien, entonces. Yo te la presto, pero dormís en el cuarto con tus hermanos, ¿eh? Sal. Ah, después te quiero... Me compré un reloj hermoso, después te lo muestro. Sí. Ojo con lo que hace el perro, ¿eh? ¿Cómo estás? Nos va a llevar un tiempo a acomodarnos, pero bueno, nos vamos a acostumbrar, ¿sabés? Ojalá. ¿Ok? Ojalá. ¿Qué pasa? Yo me voy, ¿sabés? Te voy a dejar tranquilo si te quedas con los chicos acá y se pueden acomodar y toda la movida. Pero que Ivana, ¿también te la hizo a vos? No, no las hizo a todos. Es más de lo mismo, ¿no? ¿Y dónde vas a ir si no tenés plata? Sí, tengo, tengo. Yo traje plata cuando vine, pero la tenía guardada por una situación así. Ah, bueno, bien, bien. Bien, carajo. ¿Atendés? Sí, sí, bueno, no. No, no, no. Si es mecha, no la dejes pasar. Yo no la quiero ver. ¿Ok? Fíjate quién es. Es Coco, ¿qué hago? Abrí, abrí, al gordo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡Eh, Coco! Hola, Fer. ¿Todo bien? Rafita, querido. ¿Qué pasó, viejo, no? ¿De que me llamaste y estoy...? No entiendo, gordo, qué pasó. Si me saca a los chicos, le juro que me muero. No, no, ese tema es exclusivo mío. Mirá que yo ya me morí. No, pero esperá, dale tiempo, Mer. Dale tiempo porque... Esperá que pase este momento. Pensá que a Rafael es como que le hubiera caído, no sé, un edificio encima. Pero yo creo que va a estar todo bien. No, no, chica, no. Ya sé que se terminó la historia, que él no va a confiar nunca más en mí, obvio, que no me va a perdonar. Pero, esperá, ¿pero qué? ¿Ya te das por vencida? Esperá, me extraña, ¿eh? No, además vos te pones esas mini chiquititas que usás y Rafael se prende fuego como un bolso, ya lo sabes. No, está bien, es un poco más complicada esta vez. ¿Sabés que no? Que para los tipos no es más complicado que eso. Eso es lo que vos no entendés y vos tampoco. Qué clara la tenés. ¿Sabés que sí? Otra vez empezar de cero, ¿no? La verdad que no me asusta porque ya empecé tantas veces. Pasó que es que a veces es distinto porque tengo a los chicos, ¿no? Y no los puedo dejar. Sí, vos no lo provoques a Rafael porque tenés todas las de perder, Mercedes. Yo estoy dispuesta a pagar por todo lo que hice. Pero todavía no. Son muy chiquitos ellos todavía y me necesitan y yo los necesito y todavía no. No, ni ahora ni nunca. Lo que nosotras como amigas no vamos a permitir es que te encierren en esa cárcel de mujeres. Porque esas mujeres son tremendas. Te meten la cabeza en el vador o te acorrarán. Norita, por favor. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Te hago un té? Toma, dale. ¿Qué pasó? La única relación que tuve en mi vida, el único amor que tengo y la cago. ¿Sabés qué feo sentir vergüenza de uno mismo? No afloja, ¿no? No, no afloja. ¿Sabés qué? Tienes razón. Tienes razón. Yo tampoco podría entender lo que hice. Cuando yo me enteré que era policía, dos días no le hablé. Imaginaste. Pero después aflojaste. Sí, pero... A lo mejor es la afloja también. No, no porque era distinto. Era otro momento de la relación. Ahora empezamos a tener proyectos. No sé qué nos pasa a nosotras dos. Pero siempre andamos con tenedores. Y Dios nos ofrece sopa. ¿Qué pasa? Que no podemos probar lo dulce de la vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Eh? ¿Por qué no mandás limones todo el tiempo? ¿Quién paga limones? Dios. Ya pasa. Ya va a pasar. Vas a ver. No te puedo prometer que va a ser una fiesta. Pero yo lo voy a intentar. ¿Vos sos una fiesta? ¿Vos sos una fiesta? ¿Vos sos una fiesta más niña de pelo de trigo? Yo le robo al aire, viejo, el canto de los grillos. Para que tu sueño de alas no tenga consuelo. Lo pondré en una tinaja de algodón de cielo. Pobre santa, ¿eh? Pero, disculpame, pero tiene un desfile de quilombos, Mercedes, ¿viste? No la basto con los disgustos. ¿Vos no creés que habría que hacer una limpieza urgente en este barrio? Ay, ¿sabés que sí? ¿Viste lo que son las calles? Digo, ¿por qué la gente no tiene la basura en los contenedores? No, 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 no. Ahorita hubo una limpieza energética, nena. Ah, no te había entendido. Por favor, ¿no sentís como que está todo como mal aspectado? ¿No? Como que todo se termina transformando en una energía de disgusto, de desencuentro, de caos, de quilombo, de pelea. Sí, pero pobre Mercedes, porque ella es la peor. Es como si nos estuviéramos pasando todos una posta de quilombos y a ella le volvió otra vez. Nada, ella tiene más vale un boom, ¿verdad? Ni más. Ella como que tira y le vuelve el quilombo y lo tira y le vuelve el quilombo. Nosotras dos, Dios mío, no hacemos otra cosa que mentirle sin parar. Va a estar todo bien, va a estar todo bien, con sonrisas. ¿Y qué querés que le diga? Le damos la mano. ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés que le diga? Mirá, Mercedes, se viene un diluvio y no tenés el Arca de Noé, tenés el Titanic para enfrentarlo. ¿Eso querés que le digamos? Y no. Ahora, hablando de barcos, te digo, si Rafael la denuncia, la hunde. Sí, la hunde. La hunde, la hunde. ¿Y si hablamos con él? No, 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 no. Nos tira por la borda, no, no, de ninguna manera. ¿Pero por qué? Porque, por favor, sobre todo si sabe que nosotros sabíamos. ¿Y qué sabés si sabe que nosotras sabíamos? Si él lo sabe que nosotras sabíamos, podemos hablar con él tranquilamente. No te entendí. No te entendí el concepto. De cualquier manera, creo que no nos tenemos que meter ahí. Son aguas muy turbulentas, de verdad. Quedémonos tranquilas, no es nuestro tema. Es complicado. Lo que yo creo es que, pese a que esto realmente es una cosa muy compleja, y Rafa va a tener que tirar un manto de piedad. No, no va a quedar otro. Sí, no sé, igual me estoy mareando un poco, Jelen, porque para mí, los hombres... Mirá, despechados son capaces de cualquier cosa. Yo creo que la adora. La adora, la adora. No le va a hacer mal. No va a querer hacerle mal a ella, pero lo que no tiene que hacer es usar a los chicos como trofeo de guerra. Bueno, mirá, no hagamos más pronósticos. No sirven los pronósticos, porque si a vos te hubieran preguntado cómo van a estar Rafael y Mercedes en esta época del año, ¿me vas a decir que así? No, jamás me hubiera imaginado. Bueno, entonces no supongamos más nada, porque todavía nos podemos seguir sorprendiendo. Ya se durmieron los chicos. Parece que hoy quedaron fulminados de toda la energía de mierda que absorbieron cuando estábamos discutiendo. Qué cagada de los manos. ¿Ya se enteraron los chicos? No. No, no les dije nada. Vení. Sentate, Rafa. ¿Qué les parece si brindamos porque más bajo no se puede caer? Bueno, vos no tenés la culpa de acá. Ah, no? Primo, yo tengo que empezar a mirar un poquito para adentro. No puedo estar 20 años con una mujer que me vendió algo que era una mentira. Igual les compramos todo, o sea... ¿Sabés qué? Siento como si fuera una avalancha que se me cayó encima y que quedé ahí tapado y que no veo nada. No puedo salir. Quédate tranquilo, que si vos no podés salir, yo te saco de los pelos de hermano. Lo que pasa es que la mentira fue muy larga, ¿no? Mirá, yo estoy acostumbrado a mentir porque cuando trabajé de infiltrado mentía, caracterizaba a personajes, después a las minas les mentí muchísimo, pero cuando toca estar del otro lado también... el problema es que... nos vendieron un buzón, boludo. Un buzón entero. Una caterva de buzones. Nos metieron pescado podrido. No se puede creer. Qué bárbaro. Mirá, si a mí Nora me llega a hacer una cosa así, pero yo... yo estoy peor que vos, hermano. Yo no estoy enojado. Yo quiero que Mecha... o Lisa... No puedo creer que tenga que aprenderme un nombre nuevo para llamar a la persona con la cual... estuve toda mi vida. Pero pase lo que pase o lo que haga... es la madre de mis hijos. Y eso va a repercutir en los chicos si no está bien. Es muy delicado, primo, todo, ¿sabés? Me parece que tenés que... que ver cómo vas a accionar porque... porque te pueden mandar una cagada, ¿no? Yo creo que Fer tiene razón. Y tenés que pensar muy bien lo que vas a hacer, Rafa. No podés actuar en caliente, ¿sabés? Estoy como si me hubieran tirado una bomba. Y de mi vida solo hayan quedado escombros. Desolado. La mujer que yo elegí... era mentira. Toda mi vida fue una mentira. Salvo los chicos. No quedó nada. ¿Por qué no vas a descansar? No sé, no puedo descansar tranquila. No puedo. ¿Te parece que puedo descansar tranquila? No. Igual... te voy a pedir que... que no me preguntes nada, hoy. No te voy a preguntar nada. Una cosa nomás. ¿Vos sabés una característica que lo distinguía a Rafa cuando era chico? Él era un justiciero. Él veía que a algún chico lo tomaban de punto o eran más débiles y abusaban de él. Él al frente salía, no podía esperar. Salía y era una característica de él. Por eso creo que él tiene que haber visto algo muy, muy pesado. Algo que lo desilusionó, pienso. Mucho. Para mí, Rafaela es la mejor persona que conozco. Y todo lo que está pasando entre nosotros es culpa mía. Solamente mía. Nada más. No, no es así. Pero además, aunque algo de eso fuera cierto, tiene arreglo. No. ¿No qué? No, no tiene arreglo. Pero vos sos un poco obcecada siempre porque hay algo. Mirá, yo he vivido con ustedes. Vos le diste los momentos más felices que él tuvo. Pero si eso no fuera así, te doy la razón. No se hicieron daño, tanto daño, que no tenga vuelta atrás. Yo también tuve una vida, ¿entendés? Tiene arreglo. Anda a dormir. Descansa. Chiquita. Anda. ¿Sabés qué me pasa a mí? Que cuando tomo un poquito, me vuelvo justiciera. No me vuelvo una tarada. ¿Entendiste? Entonces vos tenés una zona que es dura. Para con vos, sobre todo. Para con vos. Voy a blanquear esto, ya que estamos. Y te quiero, ¿eh? Ya lo sabés, pero te lo doy mi amor y te quiero. Cuando no estás O me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás Me equivoco cada medio segundo Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas Y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás O me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás Cuando no estás O Agu puede necesitar algo Y dije Bueno, estoy cerca ¿Eh? Dale, Pancho ¿Qué pasa? Dale, Pancho ¿Qué tienes? ¿Qué? Somos pocos Nos conocemos mucho ¿Qué? Escuchame Vivís a una hora de acá El barrio te queda Completamente tras mano Aquí estamos jugando Panchito Ana Bueno, está bien Tenía ganas de verte ¿Está mal? No, está todo bien Estamos grandes Para el cortejo Digo la verdad Para toda esta gilada De la... ¡Uy, la gilada del cortejo! Pero, qué brutalidad Por Dios ¿Sabés qué? Decí que estás igual Igual de linda Estás igual Eso es por la presbicia ¿Ves? Porque hace que me ves Como así Como con un Photoshop Estás igual de cortamambo Vos también Es increíble Es impresionante ¿Por qué no podés recibir Un ramo de flores Un poco de cariño? Bien Con alegría Te presento la alegría ¿La conoces? Me encanta Encantada Buenísimo Me encanta Me hace bien Lo tomo Pero eso es que pasa Pancho Hay mucha historia Sí De veras te lo digo ¿No? Corrió O sea, mucha agua Abajo del puente A los costados ¿No? Sí El agua lo cubrió todo El puente se hundió Nosotros salimos a flote Gracias a Dios No sé cómo Aprendiendo a respirar Abajo del agua Un matecito No, gracias ¿No vas a desayunar? No Tengo así El estómago cerrado Porque ahora tengo que ir A lo de Coco Y aquí a esta altura Debería saber la verdad Y que somos unos farsantes Y me parece que vas a tener Que buscar otro trabajito ¿Eh? Ay, qué ánimo que le das ¿Qué querés? Que le mientas Yo ni iría Bueno, yo sí voy a ir Porque ¿sabe qué pasa? Coco abrió las puertas Cuando acá se me cerraba Muy bien Eso es porque sos valiente Te felicito Muy bien, Dios Buen día Ojalá fuera un buen día Pulversito Lo mejor Es desarmar esta familia Y desaparecer No, no Yo la verdad Que no me imagino Que va a ser mi vida Sin ustedes Perdónenme Pero a mí me van a tener Que sacar de acá Con las patas para adelante ¿Y encima el mal de amor Es que reina en esta casa? No, ni utilices La palabra reina Con amor juntas Yo ya no reino En ningún lado Nosotros no nos manejamos más En bloque Yo me voy a quedar acá Porque mi única razón Para quedarme acá Tu hijo Tu hijo Tu hijo Nene Yo te aclaro una cosa Baje el dedo Baje el dedo Baje el dedo Baja el dedo Se lo quiebro No Eso no se usa Acá, en Occidente Es de mala educación Aparte, ¿qué dice usted Con lo que se mandó con Alex? Por favor Alex lo quiso cuidar Y yo trabajé para eso ¿Qué le faltó hasta ahora? Salud mental Un poco, por lo menos ¿A dónde va? Dejalo, dejalo Dejalo ir Dejalo ir ¿Vos sabés que Fernando Nos va a mandar en cana a todos, no? No, no sé Yo tengo la ilusión De que Fernando Sepa que yo lo amé de verdad Yo también tengo esa esperanza ¿Qué querés que te diga? Yo también creo que el amor Puede cambiar las cosas ¿No es cierto? Sí Sí, yo te voy a sacar Un poquito esa esperanza Y esa ilusión Porque Fernando Entre Rafael Y vos va a elegir a Rafael ¿Tan mala madre fue? ¿Tiene algo de malo? Permititelo Dame una oportunidad más Bueno ¿Quién sabe qué puede pasar? Que usted es mejor Bueno, está bien Si querés Esta noche vamos a comer No se me había ocurrido Pero está muy bien Te gusta pagar Pero es una hermosa Ay, no, 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 no Por favor ¿Eh? Por favor Papá y mamá se quieren ¿Qué tiene de malo? Papá y mamá se quieren Me voy al colegio Me voy al colegio urgente Voy con vos Esperá No, yo la llevo Después te veo ¿Qué? ¿Por qué te pones así? Adiós hermosa Che Hola ¿Eh? Hola Tenemos a Richard Durante semejante tragedia Helen Hay gente que por ahí Se queda cruzada de brazos No hace nada Bueno, esa no soy yo ¿Pero sabes qué pasa, Sonia? A veces Hay que intentar Y quedarse un poco Cruzada de brazos No sé Quedarse al margen Proba ¿Vos por qué sabés lo que pasó? Pero y si nos necesitan No Yo necesito saber qué pasó Yo no sé qué pasó Una vez que yo sepa lo que pasó Bien Yo intervengo para ayudar A ver, Mecha Legalmente no se puede llevar a los chicos Porque son menores Y si lo hiciera Yo podría accionar No, pero no No quiero hablar de ese tema ahora Ok, está bien Pasó demasiado Fue ayer Está bien Está bien Igualmente yo te alerté Para que vos no dijeras la verdad ¿Te acordás? Yo estaba buscando la oportunidad para hablar Pero Fernando me puso entre la espada y la pared Sabía todo él ¿Cómo lo supo, Vitelli? No tengo la menor idea Ay, te juro, no sé qué hacer Ok, ok, tranquila Tranquila, tranquila Perdóname Está todo bien Es Simplemente tenés que saber que yo te apoyo En todo lo que vos decidas hacer ¿Está claro eso? Gracias ¿Podríamos hablar un minuto de otro tema? Está bien Yo no quiero meter el dedo en la llaga con esto Pero ¿Vos creés que Rafael Sería capaz de denunciarte? Porque si esto es así Vos sabés que tendrías muchas cosas para perder Lisa Es prófuga de la justicia Sí, lo sé Ya sé ¿Pero vos sentís, Mecha, que él podría querer perjudicarte? No, perjudicarme no 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 No, yo creo que él está Que él está dolido Que está Triste Que está confundido Pero Él nunca me alejaría de sus hijos ¿No? No Y si él me denuncia Bueno, de alguna manera Eso es lo que pasaría Lo que pasa es que a veces el rencor Es increíble El rencor y el despecho Pueden hacer que las personas vayan en contra de su esencia ¿Entendés? Pero prefiero poner las manos en el fuego por Rafael ahora Yo no creo que él me denuncie Mis hijos me necesitan un montón Tenés razón De verdad, tenés razón Perdona No No sé por qué dije eso Es cierto Te necesitan Y eso está fuera de toda discusión Y él además No lo va a hacer Porque sabe que sos una buena madre Se me ocurre ahora Yo podría llegar a hablar con él ¿Te parece? No, no sé No creo que sea el momento para hablar con él Pero si no es este el momento ¿Cuándo lo es? Por favor, confía en mí A mí me gustaría poder Tantearlo para que él No tenga ninguna acción que te perjudique Y además Yo voy a tener mucho tacto con él ¿Sí? ¿Confías en mí? ¿Cuánto vas a hacer para ayudarme? Todo lo que haga falta Para que vos no sufras más Mecha ¿Qué haces, mi hija? Que no podés hacer eso ¡Eh, loco! ¡Soltá! ¡Soltá, loco! ¡No! Necesito ayuda para pasar el ampazo ¿Pero te va a hacer mal en tu estado? ¿Te va a hacer mal? ¡Ah! Las chicharras te estuvieron boconeando ya Sí ¿Por qué no me contaste? ¿Y qué te tengo que contar yo, abuelo? ¿Por qué te querés hacer cargo De todos los guachines del barrio? Aparte, este no es tuyo ¿Y de quién es? Del gambonete No, en serio te estoy hablando ¿Qué? ¿Vos estuviste con otro hombre? Dejate, joder Olape Por favor, te lo pido Por eso nosotros no teníamos un contrato Nada hecho Y apareció la pública Y si te voy Como un gomoso atrás Fuiste así Con la tererira ¿Eh? ¿Es una venganza? No, es como es Es así ¿Entendés? ¿Vos qué querés saber? ¿Querés saber de quién es el? ¿Es un amigo? ¿Quién no tomó más de casa? ¡Pimbe! Ya está ¿Qué va así? ¿Yo te pregunto de quién elijo la Pauli? Yo no tengo problema Preguntame Es mío ¡Eguro! Te felicito ¡Eterno! O sea, no puedo creer Yo pensé que era el único hombre de tu vida Va, te doy la pe Ya me quedé de mudo Ya está ¿Podés salir de ahí? Correte de ahí que te voy a ir limpiando Dale Dale, doy la pe Te voy a ir limpiando Buen día, chicos ¿Cómo están? Hola Hola, Reina Bienvenida Ay, gracias, doctor Reina ¿Qué? Te pido, por favor No me podés venir a cualquier hora No, ya sé Ya sé Usted no tiene razón Tiene más que razón Tiene toda la razón del mundo Por eso yo le escribí una carta Que es una carta documento, mire De, de A mano Igual se la hice y se la traje más rápido yo Porque si la mandaba por correo Yo quiero Necesito saber que llega Porque es mi renuncia Irrevocable Hacia usted Por los acontecimientos acaecidos en el barrio Durante esta última semana No quiero comprometerlo a usted A que tenga que contratarme a mí Una persona que, bueno No sé No conoce ¿Qué es esto, Reina? Mi renuncia Mi renuncia, doctor En mano Tomá Guardate esto, ¿no querés? Bueno, le gusta Lo único que te pido, por favor ¿Qué? Es que me vengas horario ¿Puede ser? Sí ¿Ok? Bueno Gracias, doctor Otra oportunidad que usted me da Le agradezco muchísimo Muchísimo Mire, yo ¿Qué? Mirá Yo, con que vos sigas siendo mi secretaria A mí me alcanza ¿Ok? Hola ¿Cómo estás? Mariano, ¿qué haces acá? Yo ya no soy más tu cliente Por favor, por favor Mecha me acaba de contar todo Y créeme, de verdad Yo lo quiero mucho a los dos Y me parte el corazón de pena Por lo que está pasando No, no, no Me imagino Te mandó Mecha, ¿no? No, por favor Rafael, no me mandó Mecha Yo le pedí interceder entre ustedes dos Para que ustedes se puedan comunicar De una manera pacífica Y equilibrada Por favor ¿Me dejas pasar? Pasá Muchas gracias, Rafael Lo único que te pido Es que me la hagas corta ¿Qué es lo que quiere Mecha O Lisa O como mierda se llame? Por favor Ella quiere ver a sus hijos Y es razonable Yo no voy a dejar a mis hijos Con una persona que no conozco Bueno, para un poco Porque me parece que eso Es un poco relativo ¿Qué es relativo? A ver Rafael, por favor ¿Vos sabés quién es esta mujer? No A ver, quiero decir Ella Ella no estuvo actuando un rol Durante estos 20 años Yo puedo entender Que vos tengas todo el derecho del mundo A enojarte mucho con ella Y criticarle cosas como pareja Pero como madre Me parece un poco injusto A ver, perdón ¿Por qué yo te tengo que explicar a vos Qué es lo que puedo reclamar o no? ¿Por qué vos no te pones en mis zapatos Y entendés lo que yo estoy viviendo? Rafael, yo me pongo en tu lugar Todo el tiempo ¿Ah, sí? ¿Y cuánto hace que te pones en mi lugar? A ver, a ver, a ver Esperá Eh... Acá está ¿Este es el que estás buscando? ¿Este sale? ¿Se estuvo parando acá? Se hospedó con pasaporte español Y el nombre Antonio Riggio ¿Para qué carajo ve? ¿Por qué no me avisó? Estuvo un poquito más de una semana ¿Vos tenés el registro de todas las visitas acá? Rocky, ¿tenés idea de la cantidad de personas que pasan por acá? Es imposible saber eso No, bueno, bueno Paciencia me sobra Eh... ¿Puedo? ¿Me dejas? Como quieras Pero mirá que tenés para ahora Hermana ¿Somos orientales o no? Yo nací en el Bajo Flores Suerte ¿Puedo? Sí Víctor Ahí estás Yo sabía Que te iba a encontrar No te entiendo No te veo muy sorprendido por la bomba que me acaba de tirarme ella Me imagino que vos ya sabías toda esta mentira, ¿no? Discúlpame, no te lo puedo negar Qué bien, qué bien Pero pará, pará Ella no me lo contó Yo... No, por favor Yo tomé tu caso Y empecé a investigar en el pasado de Alex Y llegué a ella Yo simplemente até cabos y lo supe ¿Ella te lo confirmó? Sí Primero a vos Y después a mí Me encanta cómo te ganaste su confianza Rafael, por favor Me parece que estás llevando las cosas a un lugar equivocado ¿Sabés que yo pienso lo mismo de vos? No entiendo por qué estás Tan preocupado Tan predispuesto En colaborar con una prófuga Y más siendo un abogado La verdad es que no sé qué contestarte Supongo que para ser honesto Creo que Es una deformación profesional Cuando hay un conflicto de intereses Quiero decir Yo me inclino por la parte más vulnerable Y en este caso Rafael, créeme Mercedes tiene todo Absolutamente todo Por perder Mira lo que te traje ¿Qué? Te preferí De mi voz también Sí, te va Los extraño mucho Los dos también Mucho Gracias Gracias porque estás loca Porque pensé que no me iban a querer hablar más Que no me iban a querer ver más Que me iban a odiar como yo me odio a mí ahora Ah, odiarte ¿Cómo te vamos a odiar? Vos tampoco te tenés que odiar a vos misma ¿Estás loca? La verdad es que no sé bien qué es lo que pasó con papá Le pregunté Pero no me quiere decir Se pone como medio loco Pero yo te conozco Y sé que la decisión que tomaste para vos era lo mejor en ese momento Eh, sí Creo que era lo que pude hacer, lo que sentí que era ¿Tiene que ver con Alex eso? Con lo que te contó Lucas En realidad En realidad Alex armó toda esa familia falsa para Para venir a buscarme a mí Él quería recuperar lo que habíamos vivido antes Era Era por eso entonces Claro, cuando te pregunté lo de Lucas no me lo dijiste Pero yo no te quería hacer cargo de toda esa historia Era mucho ¿Me sigues queriendo a pesar de todo? Yo siempre te voy a amar Aunque quizá no coinciden las decisiones que tomás Pero no me gusta verte así, mami Estás mal, estás deprimida en la cama No me gusta Pero no tengo ánimo de nada, te juro No tenés ánimo, pero vine acá a levantarte el ánimo En serio, bañate Y salí a la calle, a la vida, que la vida sigue No nos gusta verte así Te queremos bien Para arriba A mí no me importa lo que digan de vos En serio Yo sé que nos amás con toda tu alma Y que darías la vida por nosotros Siempre nos cuidaste Sos la mejor mamá del mundo Así que no me importa lo que digan Sí Mirá que es bueno el doctor de la Mónica Se hace el duro, pero es más bueno que café con leche con mediar una manteca Mirá que volverme a dar trabajo a mí como secretaria después de lo que se enteró Dios mío, mirá que somos un cambalache rejuntado y sin embargo Ay, no digas eso ¿Qué? No digas eso de esta familia Ay, ¿qué somos los ganadores de este show? No digas eso, aparte era obvio que te iba a perdonar ¿Quién no te puede perdonar a vos con la luz que tenés? Ay, sí, bueno Sí, en cambio yo Bueno, ya va, el chongo ya se le va a pasar Tené un poco de paciencia ¿Qué? Escucha, escucha ¿Qué? Información importantísima tengo Otro cuento de eso No, 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 paren, paren, paren Cuando Alex estaba en el exterior Nos mandaba plata a la cuenta de Antonio Riggio ¿Antonio? Sí, sí, sí Escuchen esto Con esa identidad entró al país Pude averiguar en qué hotel estaba parando Y gracias a un contacto que tengo ahí en el hotel Pude acceder al sistema de seguridad Y no saben con quién se encontró Alex Comecha Comecha Mariano Sánchez El abogado No El abogado Ay, no ¿Qué hacían juntos esto? Ay, no tiene que ser Fernando Sí Ay, no Gracias Te voy a extrañar, loco, ¿sabés? Yo también, a vos Cuidá, guachín Obvio, si lo único que estoy haciendo es esperar a que nazca y cuidarla No, no, te estoy hablando de mi mini Cuidá No, 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 ya tiene otra persona que lo va a cuidar Es una mujer de oro Recuperala Recuperala, por favor ¿Qué? Ah, ¿viste? Se está creciendo el pelo Sí, estoy tomando una loción que me dio Pauli Y que, bueno, tiene algunos efectos secundarios Igual Es que las lociones no se toman ¿A dónde te vas? Al cabo Poloni ¿Serio? Sí Qué bueno No te puedo insistir, por favor Te puedo insistir una vez, aunque sea No, no me la compliques Dale, dale Dale ¿Sabés cómo le voy a poner a mi hijo si la hace varón? Fernando El segundo nombre Vito Por Vitelli Fernando Vito Fernando Vito Fernando Sotelo No, Vito Fernando Sotelo ¿Te gusta? No No Esto 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 Quiero que lo tengas vos Y lo guardes Esto es para vos 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 Te vas a quedar con esto Mía de Mata Boludo, esto cada vez que lo vea me va a hacer mal Te he tocado el tiempo Te quiero mucho, ¿sabes? Yo también, yo también, en serio No hay persona más Hola ¿Te puedo decir algo? Perdóname Siempre me gustaste, Ivana No te dije nada Chau ¿Qué me hiciste? Paloma Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces por acá? Estoy parando en lo de Coco y... ¿Escuché que pasó algo con tu familia? Sí ¿Algo grave? No, no, no tengo ganas de hablar de eso, perdón Ah, no, perdón, perdón Igual, bueno, nada, básicamente mis viejos se separaron Y yo estoy yendo a vivir con mi papá Estamos yendo con Juanita por ahí Ah, qué lástima porque te iba a invitar a tomar algo Valentino está a fútbol en la facultad y no tenía con quién ir Ah Hola ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien, sí, acá andamos ¿Podemos hablar? No Quería saber cómo estabas, nada más Bien Bárbaro Bárbaro Escuchame, ¿no querés ir a un barcito en el medio del río que está buenísimo? Está buen el día Sí, 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 voy a buscar el auto y vamos Dale, perfecto Chau, suerte Quería saber si mi bebé durmió bien Es eso, solamente eso Lucas, no puedo ni tengo ganas de hablar Ya está Voy a ir al río a despejarme y no pensar en nada ¿Ok? Bueno, veo que no entendiste bien, ¿no? Sí, entendí, por eso vine Está bien Eh... ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, sí Te quiero contar que creo que Mariano está ligado a la muerte de Alex Está, está bien, perfecto No te dije nada Bueno, perfecto ¿Perfecto? ¿Qué? ¿Si no me dejas hablar? No, no quiero Creo que Mariano está ligado a la muerte de Alex ¿Qué estás enojado conmigo? ¿Qué estás enojado con tu profesión? No, no, estoy enojado con todo No tengo ganas de nada ¿Viste por qué? ¿No te interesa investigar? No, no ¿Cómo que no? Si es lo que amás No, no me interesa ¿Qué amás? ¿Las pelotitas de tenis? Sí, sí, sí ¿Cuál es el problema? Amo las pelotitas de tenis Ay, por favor, Fernando Porque soy profesor de tenis ¿Qué profesor de tenis? Sos pésimo como profesor Ay, perdón No, no, no No, no, está bien ¿Qué querés que te escuche, Ivana? ¿Qué querés que te escuche? ¿Qué más tenés para decirme? ¿Qué? ¿Me mentiste todo este tiempo? ¿Qué más pensás de mí? ¿Qué onda? No te entiendo, de verdad ¿Ahora venís? ¿Con qué venís? ¿Que te agarró una especie de... ¿De qué? ¿De visión policial? ¿Qué te pusiste de la mano de la justicia? ¿Te comiste el personaje de que sos una mujer policía? ¿Es eso, actriz? ¿Es eso? Porque no entiendo por dónde viene tu mano La verdad no me interesa Perdóname, no te quiero lastimar Pero no me interesa lo que tengas para decirme No me interesa nada Yo creo que sí que te interesa Y creo que me amás Y por eso estás enojado Y puede ser que estés jugando a la mujer policía Porque no sé hacer otra cosa más que actuar Pero con vos fui genuina A vos sí te amé, de verdad Te amo Te amo Te amo Gracias Me da mucha lástima todo esto, de verdad No puedo, de verdad No puedo, de verdad No importa, no importa Está bien, gracias Lo intentaste igual, así que Bueno, me gustaría seguir intentando La verdad que me encantaría invitarte a salir ¿No querés? No Desbacarte un poco No, no, no No tengo ganas No, te juro que no Justamente de eso se trata De que tengas ganas No, pero no No puedo Ok Ok Antes de irme Mirá Estoy tomando medicamentos ¿Me dejas pasar y tomar un Pasito de agua? Sí, sí, tranquilo Ahí hay agua fresca en la heladera Sí Gracias No, de nada Hola Me parece que tenemos que hablar un poco más tranquilo, ¿no? Yo no le dije nada a los chicos lo que vos me contaste Pero ellos preguntan por vos todo el tiempo ¿Tienen ganas de verte? Obvio que tienen ganas Antes me parece que tenemos que aclarar algunas cosas, ¿no? Lo que vos quieras Ya no tengo nada más para ocultar ¿Qué tenés con Mariano? ¿Por qué recurrís a él todo el tiempo? Porque es la única persona que confía en mí La segunda parte de la 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 parte de la